Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El claxon del autobús suena bip 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 bip. Los limpia para brisas hacen suiz, suiz 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 suiz. Los limpia para brisas hacen suiz por la ciudad. La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente se mueve arriba y abajo por la ciudad. El timbre del autobús suena tim, 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 tim. El timbre del autobús suena tim, 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 por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena chin, 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 chin El dinero en el autobús suena chin, 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 por la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Les dio pan blanco y otros integral, otros un bizcocho por toda la ciudad. El león y el unicornio luchaban por la corona, el león ganó al unicornio por toda la zona. Aquel les dio pan blanco y otros integral, otros un bizcocho por toda la ciudad. El león y el unicornio luchaban por la corona, el león ganó al unicornio por toda la zona. Aquel les dio pan blanco y otros integral, otros un bizcocho por toda la ciudad. El ratón subió al reloj, marcó la una, el ratón bajó. El ratón subió al reloj, marcó las dos. El ratón bajó, picoridi, 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 el ratón subió al reloj, marcó las tres. El ratón bajó, picoridi, 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 el ratón subió al reloj, marcó las cuatro. El ratón bajó, picoridi, 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 picoridi. Poli pone el agua a hervir, poli pone el agua a hervir, poli pone el agua a hervir, tomemos té. Mía va a poner la mesa, mía va a poner la mesa, mía va a poner la mesa, tomemos té. Bebé trae los pasteles, bebé trae los pasteles, bebé trae los pasteles, tomemos té. Yeikus trae la jarra ya, yeikus trae la jarra ya, yeikus trae la jarra ya, tomemos té. Pincel agua va a servir, pincel agua va a servir, pincel agua va a servir, tomemos té. Hecha crema y mermelada, hecha crema y mermelada, hecha crema y mermelada, tomemos té. Yo tengo dos guantes en mis manos y dos calcetines en mis pies. Yo tengo dos zapatos para andar y dos cordones que atar. Cuenta la canción del número dos, cuenta uno y dos conmigo. Hay tanto que aprender sobre el número dos, es tan divertido. Yo tengo dos orejas para oír y música escuchar. Yo tengo dos ojos para ver, yo tengo dos ojos para ver que cierro para dormir. Canta la canción del número dos, cuenta uno y dos conmigo. Hay tanto que aprender sobre el número dos, es tan divertido. Tres ratones viejos, tres ratones viejos. Mira cómo corren, mira cómo corren Escapan de la mujer del granjero En una nave a dar un paseo ¿Alguna vez viste algo así como? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Se estrellaron en la luna Se estrellaron en la luna La luna estaba cubierta de queso Y nadie sabía por qué era eso ¿Alguna vez viste algo así como? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Sus estómagos llenaron Sus estómagos llenaron Demasiado queso comieron los tres ¿Qué pequeña luna dejaron después? ¿Alguna vez viste algo así como? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Volvieron a la tierra Volvieron a la tierra Volvieron a la tierra Volvieron a la tierra Su mamá preguntó Donde estaba la luna La luna encogida Creciente esta noche ¿Alguna vez viste algo así como? Tres ratones ciegos La abuela Azucena fue a la Alacena a darle un huesito a su perro Cuando llegó ningún hueso vio que el pobre perrito lloró que el pobre perrito lloró que el pobre perrito lloró La abuela Azucena tumbada en la cama de un ruido se despertó para su sorpresa sobre su cabeza mil huesos del cielo cayeron mil huesos del cielo cayeron mil huesos del cielo cayeron La abuela Azucena llenó la Alacena le dio un huesito a su perro ella feliz de verlo reír el perrito un hueso comió 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 la agitamos bien 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 y damos una vuelta Allá vamos Lubilú allá vamos a bailar allá vamos Lubilú es sábado y hay que bailar la mano izquierda adentro la mano izquierda afuera la agitamos la agitamos bien 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 y damos una vuelta Allá vamos Lubilú allá vamos a bailar allá vamos Lubilú es sábado y hay que bailar el pie derecho dentro el pie derecho fuera lo agitamos bien 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 y damos una vuelta Allá vamos Lubilú allá vamos a bailar Allá vamos Lubilú es sábado y hay que bailar el pie izquierda adentro el pie izquierda afuera Lo agitamos bien 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 y damos una vuelta Allá vamos Lubilú allá vamos a bailar allá vamos Lubilú es sábado y hay que bailar Todo el cuerpo dentro, todo el cuerpo fuera Lo agitamos bien, bienvenida y damos una vuelta Canta una canción de seis peniques hoy Veinticuatro mirlos dentro de un pastel Cuando se abrió el pastel empezaron a cantar ¡Qué manjar tan exquisito, digno de un rey! Estaba el rey contento contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La doncella en el jardín teniendo la colada Cuando un mirlos se acercó y la cara le picó Canta una canción de seis peniques hoy Veinticuatro mirlos dentro de un pastel Cuando se abrió el pastel empezaron a cantar ¡Qué manjar tan exquisito, digno de un rey! Estaba el rey contento contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La doncella en el jardín tendiendo la colada Cuando un mirlos se acercó y la cara le picó ¡Hola! Voy a contar hasta mí de cien en cien ¿Te apuntas? ¡Vamos! Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Doscientos ¡Estupendo! ¡Vamos a hacerlo otra vez! Cien Doscientos Trescientos Trescientos Cuatrocientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Ochocientos Novecientos Novecientos Ochocientos Novecientos Mie Lo estás haciendo perfecto Vamos a cantarla una vez más Cien Doscientos trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos. ¡Mil! ¡Gracias por contar los números conmigo! ¡Lo has hecho genial! Mira las pompitas, uno, dos y tres, asoma un hocico, ¿qué puede ser? Es un cocodrilo, mira qué estilo, tiene muchos dientes. Nada por el agua, con mucha calma, y a veces se sumerge. Mira los junquitos, uno, dos y tres, asoma un hocico, ¿qué puede ser? Es un cocodrilo, mira qué estilo, y que corta sus patas. Arrastra su tripa, y va dejando huella, mientras camina. Mira las pompitas, uno, dos y tres, asoma un hocico, ¿qué puede ser? Es un cocodrilo, mira qué estilo, y qué grande es. Tiene piel muy gruesa, y con escamas, y qué fuerte es. Dos pajaritos sentados bajo el sol. Uno se llama Peter y el otro Paul. Vuela alto Peter, vuela alto Paul. Vuelve Peter, vuelve Paul. Al jardín los pajaritos van, buscando un gusano que escondido está. Peter no lo atrapa, tampoco puede Paul. Vuelve Peter, vuelve Paul. Dos pajaritos sentados bajo el sol. Uno se llama Peter y el otro Paul. Vuela alto Peter, vuela alto Paul. Vuelve Peter, vuelve Paul. Me encanta la primavera, llena de cosas nuevas. Flores y corderitos, abejas y su zumbido. En verano hay helados, a la playa nos vamos. Cielo azul y soleado, y en la piscina jugamos. En otoño los árboles cambian, las hojas caen al suelo. Los pájaros vuelan lejos, volverán con el buen tiempo. En invierno hace frío, en la nieve hacemos muñecos. Y montamos en trineo, qué divertido el invierno. Vamos a cantar sobre el número uno. Es muy sencillo y divertido. Vamos a cantar sobre el número uno, y allá voy yo. Un coche veloz, tan azul y brillante, un avión a punto de despegar. Un gran barco sobre el lago, y un largo tren, tren, tren. Vamos a cantar sobre el número uno, y allá voy yo. Un zumo de naranja que sabe tan bien, un plátano amarillo voy a comer. Una manzana dulce me gusta a mí, y una rica fresa para ti. Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua. Jack resbaló y se cayó, y Jill tras el rodó. Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua. Jack resbaló y se cayó, y Jill tras el rodó. Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua. Jack resbaló y se cayó, y Jill tras el rodó. Jack resbaló y se cayó, y Jill tras el rodó. Jack resbaló y se cayó, y Jill tras el rodó. Gracias por ver el video